Chicas como están? Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal Así que comenzamos con este maquillaje, espero que les guste No olvides dejarme tu dedito arriba si es que te gustó este maquillaje Tampoco olvides de activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal Espero que te guste este maquillaje y pues conmigo será, hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!